La temporada de otoño-invierno trae lanzamientos, promociones y eventos en Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. ¿Qué tal Roxana? Esta semana tenemos una visita muy especial. Nos visita una dermoconsultora de la línea Neutrógena para realizar un evento en el Salón Azul del Hotel Guaraní. ¿Esto cuándo va a ocurrir, Andrea? El 28 y el 29 de abril, Farmacia Peatonal Junín les invita a todos sus clientes para acercarse a sus turnos. ¿Cómo se hace el tema de los turnos o cómo se hace para acceder a este evento? Se tienen que acercar a nuestra sucursal, pedir hablar con algunas de nosotras y anotarse únicamente. ¿Qué va a ocurrir ese día? ¿Qué van a presentar, por ejemplo? Presentamos todas las novedades de Neutrógenas. La consultora nos va a explicar los distintos productos para los distintos tipos de pieles. ¿Algún producto en especial que vos quieras nombrar en esta nota, que quieras destacar? Sí, tenemos todas las líneas de maquillantes para los distintos tipos de pieles, en excepto con jabones, hidratantes, antiedad. Bueno, quien tenga dudas se saca en esa jornada. ¿A qué reiteramos? ¿Cuándo va a ser? El 28 y el 29 de abril. ¿Turnos previos acá en Peatonal? Sí, les esperamos en nuestra sucursal Unín Esquina Mendoza.